La tecnología en estos tiempos forma parte de la vida de todos nosotros. La tecnología ha dejado de ser algo excluyente y más bien ha influenciado para que se derriben las fronteras físicas de los países y las personas. La persona común y corriente, los empresarios, todos, absolutamente todos, tenemos que ver de una u otra forma ahora con los beneficios derivados de la economía. Y esto hace posible que se generen más negocios, que nosotros podamos gozar de inventos que se dan en otros lares y que facilitan nuestra vida. Cuando hacíamos una mirada hacia atrás, a unos 30, 40 años, pues veíamos que en el hogar no había tantos electrodomésticos, por ejemplo. Y ahora tenemos el hogar modelo que se presenta en algunas ferias, donde inclusive los pedidos para reponer el refrigerador son enviados por internet. Automáticamente el refrigerador comienza con una base de datos que contempla tantos kilos o tantos litros de tal producto en el refrigerador. Y cada vez que el té se va agotando, automáticamente genera un pedido en línea al supermercado y esto se repone. Igual en los hogares modernos podemos ver ahora que ingresamos a una habitación, prendemos la luz y cuando nos retiramos muchas veces nos olvidamos de apagar. Entonces hay sensores ahora que nos indican cuando la persona no está ahí y de esta manera se ahorra energía eléctrica. Pero el gran salto cualitativo y cuantitativo se ha dado en diferentes campos, en la economía, los negocios ahora son más eficientes, en medicina, por ejemplo. Lo usamos ahora de la telemedicina. Ya no es necesario que el médico se traslade, sino a través de diferentes sensores puede monitorear a un paciente a la distancia y lo que es más, puede recomendar el tratamiento a darle al mismo sin necesidad de que él tenga que desplazarse hacia el consultorio del médico. En términos de los beneficios que se derivan aquí en la región Loreto, especialmente en Iquitos, puedo comentar algunos casos del cual formo parte de algunos proyectos. Por ejemplo, como PromPerú, se ha creado un mercado virtual que es el Perú Marketplaces. En esta tienda virtual se pueden mostrar elementos que se producen en el Perú y de acá de la región Loreto tenemos algunas empresas que están participando ahí. Los profesionales de PromPerú le dan el soporte, le hacen el mantenimiento a la tienda virtual. Inclusive cambian de fotos, en fin, todo aquello para que haga atractivo el ingreso. Asimismo, esta tienda virtual, dentro de los motores de búsqueda, están ubicados en los primeros lugares. Luego, PromPerú, de la cartera de clientes que tiene, ha seleccionado a algunos de ellos y de los diversos servicios que se otorgan a los pequeños exportadores, está, por ejemplo, el otorgamiento de páginas web. Para poder llevar a empresarios al Perú GIF, que es una feria de artesanías, una feria internacional de artesanías, este año se ha tenido que otorgar 10 páginas web a 10 empresarios, más una web institucional. Entonces, la creación de esta página web para cada uno de los empresarios ha sido un requisito, si no, no podían participar en una feria internacional. La imagen que hemos causado con esto es una imagen positiva. El comprador internacional ahora ingresa directamente a la web del artesano y puede ver ahí los diferentes productos que se elabora. Los pedidos han comenzado a llegar, ¿no? Entonces, la inversión que hizo PromPerú ya se ha visto de lejos compensada por la cantidad de pedidos que han llegado para los propietarios de estas páginas. Entonces, acá podemos ver cómo se han acortado las distancias con el mundo. Ya no es necesario que un artesano se desplace hasta Nueva York o a Madrid para poder vender sus productos, sino colocar en la red y tener acceso a recibir algunos pedidos, que la gente vea qué productos tiene. Y de esta manera podemos decir que nuestros artesanos en Loreto están en un franco proceso de llegar al mercado internacional. Y eso nos alegra bastante. Por otro lado, también estamos participando de la web con la creación de una página donde mostramos todas las actividades que venimos realizando y al mismo tiempo invitando a los empresarios a recibir los beneficios de las capacitaciones, de las ferias, misiones, en fin, todo aquello que realiza PromPerú. Bien, primero, el acceso que tenemos en Loreto es un acceso limitado, toda vez que no contamos con una banda ancha. Con dificulta bastante, por ejemplo, colgar una foto cuando el importador nos pide un determinado producto y nosotros queremos enseñarles a través de una foto, nos demoramos demasiado tiempo queriendo colgar la foto y esto por las características propias del sistema que tenemos de internet acá en Quito. El empresario simplemente que no está en esta onda, en esta corriente, pues deja de gozar de muchos beneficios. Por ejemplo, es muy difícil que alguien en el exterior le ubique y cuando no nos pueden ubicar simplemente no nos compran. El mundo compra lo que conoce, no compra lo que no conoce, así de fácil. Y lo que estamos haciendo con estos empresarios que le hemos notado de páginas web es que sean conocidos en el mundo. Pero no solamente a través del medio virtual, sino también periódicamente, se les está llevando a ferias, ferias internacionales, para que el importador que ha entablado contacto virtual pueda al mismo tiempo saber físicamente cómo es el comprador y qué cosas tiene. En estas ferias internacionales son espacios donde se unen los compradores y los vendedores y muchas veces el hecho de mantener una relación por medio virtual, pues hace que el empresario vaya y haya preparado la feria de acuerdo a lo que le ha pedido el importador. Los ahorran mucho tiempo, mucho dinero y esto se ve reflejado posteriormente en mayores negocios. Simplemente decir a aquellos empresarios que aún no usan el internet como un medio para hacer negocios, pues están perdiendo dinero. Acá en la localidad tenemos muchos chicos que dominan muy bien el acceso a redes y pueden utilizar buscadores, hay buscadores donde unen ofertas con demanda y luego entrar a algunas páginas donde se pueda ver la seriedad de estas demandas. De esa manera yo creo que incrementaríamos los negocios acá en la localidad y simplemente ahora no se concibe que exista algún lugar del Perú o del mundo que no esté conectado con el resto de países. Perdemos grandes oportunidades al no hacerlo, no solamente en el ámbito empresarial, sino educativo, en el ámbito de la salud también que ha progresado bastante, el tema de telemedicina y todo lo demás.